¡Muy bien! Pasamos a la votación de los presupuestos. ¿Partido Popular? En contra. ¿Vox? En contra. ¿Soy? A favor. El señor Lebrado, que os disculpe. Ante el compromiso de la señora Peña, lo que ha dado a ti, por favor. ¡Vamos a la votación! Sigamos con la votación. Partido Socialista, por CBM. A favor. Grupo Mixto, a favor. Por tanto, señor secretario, apuntación. El expediente resulta aprobado por tres segundos a favor y diez en contra. Se cierra la sesión y se quedan aprobados los presupuestos de la ciudad. Muchas gracias. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias por ver el video.